Tenemos dos novedades, una de ellas es ayer a las 11 y 30 horas cuando se ha comisionado personal de la patrulla preventiva a la intersección de calle Belgrano y Urquiza. Al llegarse al lugar se han entrevistado con la señora Elsa Yenta de 78 años de edad, domiciliada en calle Rawson al 449 de nuestra ciudad. La misma le denuncia a los efectivos policiales que minutos antes se le habrían cercado dos individuos que se conducían en una motocicleta el tipo Guerrero Trip o BIS de color negra la cual le han sustraído su monedero o cartera conteniendo una suma aproximada de los 600 pesos y documentación personal. Bueno, con esta información se ha armado un operativo con el resto de los móviles policiales el cual ha arrojado resultado negativo. Se ha procedido a entregar el procedimiento acá en la unidad judicial y ya tenemos al personal de la División de Inteligencia Criminal en lo que es en materia investigativa a los fines de establecer la identidad de los autores de este ilícito. De ahí pasamos a las 21 horas cuando uno de los efectivos que tenemos desplegado por la ciudad que hace su trabajo de infante o de facción venía circulando por calle Champaña entre el 800 y el 900 aproximadamente es que observa dos motocicletas que se encontraran en la vía pública una de ellas del tipo Guerrero Trip, 110 centímetros cúbicos la otra es un cuadriciclo que sus conductores no tenían los cascos correspondientes colocados como así también que carecían del dominio correspondiente por lo cual se acerca a identificar estos individuos el cual al observar que se acercaba el efectivo policial bueno, uno de ellos se ha retirado huyendo del lugar el otro trata de hacer lo mismo lo cual no puede hacer o diligenciarse tiene su marcha este cuadriciclo era conducido por un menor de 16 años de edad el cual no estaba habilitado para hacerlo como así también iba transportando dos personas de 18 y 19 años que son los ciudadanos Rodríguez Marcimiliano y Cabral Alejandro 19 años de edad bueno, se han procedido a labrar actuaciones contravencionales por el código de convivencia como así también el vehículo de emergencia este cuadriciclo lo tenemos secuestrado a cáncer de policial ya que al ser verificado se constata que posee un motor 110 centímetros cúbicos marca Guerrero el cual no es coincidente con el vehículo en mención estamos esperando lo que es la verificación numérica de los números del motor para ver si tiene algún tipo de alteración como así también un informe nominativo a los fines de establecer si hay algún pedido de secuestro o algún tipo de medida cautelar en contra del vehículo o si este motor pertenece a una motocicleta que haya sido denunciada como robada bien, ¿y la otra persona que logró escapar la pudieron encontrar? no, no ha podido ser ubicada sí lo tenemos identificado no es cierto de quién sería el otro individuo lo cual, bueno, se ha sumado a su identificación a las actuaciones contravencionales o del código de convivencia que lleva la unidad judicial no es cierto de quién es lo que 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 Gracias.